Hola, soy la doctora Uraina Gotti Rodríguez, soy cirujano estético y médico estético, tengo muchos años de experiencia en cirugía capilar y formo parte del staff de médicos de microcapilaria en clínica. Hoy quiero comentaros el caso de antes y después de un paciente que acudió a nuestra consulta con insatisfacción por el aspecto de su coronilla. El día de la cirugía, una vez que el paciente llega a nuestra consulta, antes hacemos en conjunto el diseño de la zona receptora, es decir, de la zona que va a recibir esos injertos capilares que extraemos durante la cirugía. La zona receptora en este caso es una zona de coronilla, una zona amplia y posteriormente, luego de aplicar la anestesia local y de extraer uno a uno los folículos pilosos, se procedió a realizar el diseño de la zona receptora, haciendo los canales, las incisiones, utilizando el bisturí con punta de zafiro para lograr una máxima y efectiva colocación e implantación de estos injertos capilares. Posteriormente, en consultas sucesivas, hemos logrado unos resultados fenomenales, el paciente se encuentra muy contento. En revisiones hemos logrado, incluso aplicando terapias complementarias con plasma rico en plaquetas y con una mesoterapia de dutasteride, hemos logrado redensificar, como ven en la imagen, esta zona de la coronilla que estaba bastante despoblada y, a su vez, fortificar el pelo nativo que se extendía hacia la región del vértex e incluso un poco hacia la zona fronta, tratando la zona de la coronilla y fortificando las otras zonas del pelo nativo, como la zona frontal o de las entradas incluso de la propia zona injertada, podemos lograr con el plasma rico en plaquetas y con la terapia de dutasteride resultados fenomenales que no necesariamente implican el injerto capilar en esta zona frontal. Los invito a suscribirse al canal, darle like, comentar, si creen que puede ser de utilidad de esta información, algún amigo o familiar, las comparte.